Mi hija no puede estar más tiempo en ese lugar. Tiene que lograr que salga libre lo antes posible. Lo siento, señora. Ya estuve estudiando el caso y no es tan fácil que su hija quede libre. Y más que ella se declaró culpable. Y hay un video donde se ve la agresión. Voy a buscar a otro abogado, entonces. Que sea más competente. No es posible que usted no pueda hacer nada para conseguir la libertad de mi hija. Usted está en todo su derecho de buscar al abogado que quiera. Pero todo le van a decir lo mismo. Mientras no se sepan las condiciones en las que va a quedar la joven que su hija agredió, tendrá que estar en el centro de internación juvenil. Su hija ya está empezando a reaccionar. Hable con ella para que esté tranquila. Sí, doctor. Joana, mi amor, ¿cómo estás, chiquita? Mamá. Sí, mi amor, aquí estoy, a tu lado, preciosa. Mamá, ¿qué me pasó? ¿No te acuerdas de lo ocurrido? Recuerdo que me estaba peleando con Selena. Hasta el momento todo va bien. No hay nada que nos indique que el golpe haya tenido secuelas graves. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que le sucede? No siento las piernas. Me quedé paralítica, mamá. ¡Me quedé paralítica! Ojalá que pudiera sacarte de aquí, hija. Pero no se puede hacer nada hasta que Joana reaccione. ¿Sabes cómo está? Pues tengo entendido que en estos días la van a despertar. Ojalá que no se haga la víctima, ¿eh? Para que no te perjudique más de lo que yo lo he hecho. Ella no me perjudicó, mamá. Fui yo al pegarle hasta que empezó a convulsionarse. Ay, ya. ¿Cómo te gusta decir tonterías? Tú estarías bien si no fuera por culpa de ella. Ya deja de culparla porque ella no es la responsable de nada. ¿Cuándo vas a entender que nosotras fuimos las que nos equivocamos? Que nosotras fuimos las que traicionamos su amistad. Si realmente fueran tan amigas, Gloria no dejaría que estuvieras aquí. No tenemos nada que reprocharnos, ¿eh? Porque ellas también traicionaron nuestra amistad. ¿Qué salió en los estudios, doctor? ¿Por qué mi hija no puede sentir las piernas? Hasta el momento los estudios muestran que hay una parálisis temporal como consecuencia del golpe que recibió. ¿Temporal? ¿Eso quiere decir que mi hija va a volver a caminar? Sí, con terapia. Y la voluntad de Joana volverá a recuperar la movilidad y la fuerza de las piernas. Ay, ¿ya lo escuchaste, hija? Todo va a volver a ser como antes. Ay, gracias, doctor. No, mamá. Nada va a ser como antes. Puede tardar mucho en ponerme de pie. Y todo por culpa de Selena. Por eso me alegro de que la hayan encerrado. No, no, no. ¿Por esto que me hizo? No, 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 mi amor. No. No está bien que pienses de esa manera. No es bueno que le desees el mal a nadie. Yo no le deseo nada a nadie. Selena solita se buscó lo que le está pasando porque no supo mantener la fuerza de nuestra amistad. ¿Ya hiciste todo lo que te dijimos? En eso estoy. Pues apúrate, mamacita, que van a venir a ver el dormitorio y no quiero que me regañen por tu culpa. Pues si no quieres que te regañen, ayúdame. Eh, chuchucho, a mí no me hablas así, ¿eh, mamacita? ¿Tú aquí eres nuestra porquito y vas a hacer lo que nosotras? Digamos, ¿entendiste? No, ya me cansé de que abusen de mí. Eso, eso es lo que estaba esperando. Que contestaras para darte unos buenos catarrazos. ¡Agárrela! ¡Agárrela! Que no quiero que se me tome la primera. ¡Ay, mi amor, por favor, ayúdeme! ¡No, suéltame! ¡Suéltame, mi amor! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡No! 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 Ya verás que en la casa vas a estar de mucho mejor ánimo y vamos a empezar con tus terapias cuanto antes para que vuelvas a caminar. Como sea. Lo importante es que ya no voy a estar aquí. Tamara, ¿qué haces aquí? Les vengo a suplicar que me ayuden. Le acaban de dar una golpiza a mi hija en el lugar donde esté casi la matan. ¿Quiere que nosotras le ayudemos después de que yo estoy en esta silla de ruedas por su culpa? Perdónenme, sí. Ahora sé que hice mal y me dejé llevar por la amargura de mi divorcio. Pero les suplico que le ayuden y que retiran la denuncia que tienen en su contra para que la puedan dejar en libertad. Se los pido por la fuerza de la amistad que nos hundió un día. Una amistad que ustedes fueron las primeras en traicionar. No, 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 hija. No cometas el mismo error que cometieron ellas. No dejes que el rencor y el resentimiento sean los que controlen tus emociones, por favor. Les suplico que nos ayuden, por favor. Se los pido de rodillas, ayúdenme a sacar a mi hija de ese lugar, por favor. Ayúdenme. Ayúdenme, por favor. ¿Mamá? No, soy Selena. ¿Puedo pasar? Pasa. Vengo a darte las gracias por haber retirado la denuncia en mi contra. Si algo entendí fue que no ganaba nada estando tú en ese lugar. Igual me voy a tardar el mismo tiempo en volver a caminar. Perdóname, Joana. Fue una tonta al portarme tan mal contigo. Pero un chavo que no vale la pena. Nada debió hacerme olvidar la fuerza de la amistad. Me dolió mucho que lo hicieras. Y más porque yo no tuve la culpa de que Pepe o Huicho no haya sido honesto con ninguna de las dos. Ahora sé que le di más valor a una tonta ilusión. A pesar de que tú varias veces no quisiste pelear conmigo. Y si me lo permites, quisiera ayudarte en tus terapias. Está bien. Acepto que me ayudes. Las dos fuimos unas tontas que nos dejamos llevar por el coraje y no supimos mantener con fuerza nuestra amistad. ¿Quién? Tamara. ¿Puedo pasar? Pase. Joana, solo quiero ofrecerte una disculpa por todo lo que pasó. La verdad, yo me dejé llevar por el coraje que sentí por la infidelidad de mi marido. No supe orientar a Selena. No se preocupe, señora Tamara. Todos aprendimos de esta experiencia. Para mí es muy importante que Selena retome el camino y recupere tu amistad. Y así es. Selena me ha ayudado mucho desde que salió del centro de internación. Mi hija tiene un gran corazón. Y fue su bondad la que me hizo abrir los ojos y reconocer que era yo la que estaba equivocada. El apoyo de Selena ha hecho que la recuperación sea menos fastidiosa. ¡Suscríbete!